Pues empezamos a grabar, bienvenidos a otra run de The Legend of Zelda Mayor Asmask randomizado, ¿randomizado qué significa? Significa que todos los ítems del juego pueden estar en cualquier parte, así que vamos a empezar nueva run ¿Cómo llamamos al personaje? El personaje según la línea Sí, se alinearon los astros, hola Aria Pues, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, ¿cómo vamos a llamar al personaje? Pues ni idea Vamos a llamarle ¿Qué sé yo? Gufredo ¿Dónde está la F? Ahí está Gufredo, ¿qué es Gufredo? Ni idea, seguramente ese nombre ni existe, pero Vamos a darle Vale, normas del randomizado, lo he puesto un poco más complicado que la otra vez O sea que nos pueden tocar Las hadas en cualquier lado Os preguntaréis, ¿qué hadas? Pues la de los templos ¿Lo cual es una jodienda? Sí Vale, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Oh, Dios, quiero poner esto aquí, porque magia no tenemos, ¿no? En principio, pues fuera ¿Esta canción cuál es? Ni idea Bueno, como veis, tenemos nuevo tracking Lo he puesto compacto Vale, tenemos, como veis, en los botones de dirección La maldita ocarina Así que nada Empezamos la run con Aria en el chat Lo cual es bien Por fin algo de vida En el canal Porque raro es que os paséis por Twitch Malditos Vale, pues empezamos ¿Cómo vamos a empezar? Pues con estas 20 rupias Lesgo Con estas rupias, ¿qué podemos hacer? En principio nada, ¿no? Así que si las hadas son aleatorias Imagino que allá donde hubiese hadas En algún momento vamos a encontrar, qué sé yo, una espada, ¿no? O algo Anda, mira ¿Qué es esto? Vale Este hada en esta ocasión ha sido la lágrima de luna Que la podemos poner aquí Si está en el tracking A ver Si la veo Vale, está aquí a la derecha Let's go Bueno, ahí está Kaffei Quería haber intentado otra run con Kaffei Pero Que no me da la vida, gente Yo lo siento mucho Pero Kaffei Por ahora va a esperar Aparte que Kaffei puede Cosar craseos y cosas raras Igual que Link Adulto Y sí, que se puede jugar a este juego con Link Adulto Por cierto, no hemos mirado qué inventario tenemos Vale, tenemos la esta ¿Qué más? La fiera deidad Messi ¿Y qué más? Escudo Tenemos ¿Esta canción cuál es? A ver Epona Song Vale, pues la apuntamos aquí La canción del tiempo Obviamente la tenemos que tener Vale, con Epona Me llena de orgullo y satisfacción Más que nada porque Podemos ir a A Dondra Zora Vale, aquí hay que comprar Con 25 rupias igual una mierda, ¿no? 80 rupias por 5 No Vale, el arco lo quiero pillar Esto También Pero no tenemos dineros Me ha anticipado a los acontecimientos Por cierto, se escucha mucho el perro de fuera Dando por culo Ladrando Haciendo guau guau Igual sí, ¿no? Es que ya estamos en verano, gente Y Hay que poner el ventilador Y no solo poner el ventilador Sino que Hay que tener la ventana abierta Yo lo siento mucho Ah Ah Ah, que es el pollo Este lo que suena Vale, primero vamos a ir a la zona norte De la ciudad del reloj Podríamos entregar la La lágrima Sí Pero vamos a explorar un poquito más Vale, let's go Uy No me he puesto la fiera deidad en el inventario Podríamos ver De qué color es, al menos Aparte que la voy a usar aquí Por tema comodidad Hostia, es verde Messi Vale, ahí tenemos la capucha de conejo Yaja Mierda Gran salto Mierda ¿Cómo puedo ser tan malo? Os lo prometo que fuera de cámara Siempre me sale la primera Típico, ¿no? Te pones a grabar Y no te sale Vale, perfecto Vale, voy a intentar reventar el globo De un espadazo Porque sé que se puede Efectivamente Ya lo hicimos alguna serie ¿No? Vale, este man que nos vende ¿Qué propaganda tienes? Tío Tingo Oh my god My name is Tingo What the fuck Vale, ¿qué nos vendes? ¿Qué nos vendes? Vale Un nada Y una rupia de 20 rupias Por 40 Alto estafador Este Tingo Así que nada Pasando Pasando olímpicamente De este crack ¿Y qué podemos hacer? Deberíamos ir a por rupies Dado que con la fiera deidad Se pueden farmear bastante easy No hemos entrado en la tienda de bombas Quiero entrar A ver que nos venga Esto es fácil Una, dos y tres Y 50 rupias, ¿no? ¿Cuánto daba este man? Por cierto Sponsor He intentado Yo os lo prometo Que hago lo posible Por Por traer sponsors Que se quieran anunciar Pero Los únicos que han dicho Que sí Han sido Los de Nixie Gaming Esos de los Joy-Con Que han dicho Bueno, pues te mandamos Otro Joy-Con Y un mando pro Y aparecemos en tu serie Y he dicho Pues OK Y no Aria No hay Por ahora No hay para la versión 3DS Creo que sí hay Pero No le puedes cambiar el color A los trajes Ni hay cosméticos Y si ves que es un cuarto de corazón Hasta que no pillas el objeto No se sabe Si es un cuarto de corazón O es otra cosa aleatoria Lo puse No estás atenta Al canal Cuando subí la serie Ocarina en 3D Sabía que mucha gente Bueno, mucha gente Entre comillas Gente Iba a preguntar Si hay versión de De 3DS De mayor as Más randomizado Y dije que no No lo hay por ahora Lo hay Pero está más verde Que la de Ocarina La de Ocarina Sí que le puedes cambiar El traje El color al traje Te voy a hacer cositas Y el de Ocarina ¿Cuánto tardaron? 3 años En Bueno, eso como todo programa Se va actualizando Esto lo voy a utilizar ¿Qué más? 30 Rupees Bueno, esto si son 10 Como lo llevo Eso como todo programa Van sacando actualizaciones Poquito a poco Pero es lo que os digo Por ejemplo El tema de los emuladores Que todos sabemos que sí Que está mal Que es ilegal Que deberías jugarlo En la versión original En la consola No sé qué No sé cuánto Todo lo que tú quieras Pero Los creadores De los emuladores Casualmente Piden donaciones Donaciones Para en teoría Mejorar los emuladores Y digo yo Nintendo ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no dice? Oye Están cobrando Por emular una consola Que es nuestra Y luego pasa lo que pasa No sé si visteis El escándalo de Twitter Que decían que Los emuladores Que usa la Switch Que han metido En esto del Switch Online O no sé qué Online Que dicen Que está Pues eso La Nintendo 64 Etcétera Emuladores Que usan Los mismos códigos De programación Que usan Estos emuladores Los que usamos Todos en PC El Proyecto 64 Etcétera Y la gente Es en plan Como que No lo sé Rick Por cierto Aquí me pueden dar De hostias No os voy a engañar No tengo escudo Vale Me faltan botones Aquí ¿Dónde está El maldito Zeta Vale Así Oh Dios Me reventa Vale Easy Kew Más o menos Así que lo dicho El tema De los emuladores Muy turbio Bueno Un cuarto de corazón Not bad Vale Tiremos el arco Con el arco Que puedo hacer Las pruebas de tiro Obviamente Pero es que Para todo Hace falta Dineros O sea Las polémicas Siempre están En Twitter Y si no Siempre vais a ver Suits De Alex White Metiendo mierda O si no Es a Finlandia ¿No? Como Que siempre Tiene que haber algo O si no Pues al chocas Diciendo Yo el del ring Me lo fumo Me lo fumo fácil Necesito retos A ver ¿Cómo era la canción De Pona? Así Por cierto Las máscaras Que estoy viendo En En el programa Son la versión De 3DS Porque la careta De los Garo Era una capucha Vale Quiero ir por aquí Porque recuerdo Que había un agujero Bueno Hay más de un agujero Pero bueno Hay que ir yendo Por cierto Esto se subirá a YouTube Cuando me salga De las narices Porque últimamente Da igual lo que suba Que no llega A más de 5 likes O sea Es un poco Una puta vergüenza Luego hay gente Luego hay gente Que se queja De Es que Has cambiado El contenido Ya no Contesta En los comentarios O lo que sea Igual es porque La gente No participa Y cuando participa Es para reclamarte Cosas O sea Ha pasado ya Que subí Que subí Goz of War Subí no sé qué Subí no sé cuántos Hice un parón Respecto a Subió randomizado De Zelda O Zelda en general O teorías O lo que fuese Y cuando lleva ya Unos cuantos vídeos Siempre aparece El típico Que no ha aparecido En 50 vídeos A decir Oye Que no estás subiendo Esto Cuando lo subías Era la polla Y era en plan Bueno Igual si hubieses Participado más O hubieses dado Retweet en Twitter O Hecho algo Por el canal Que luego si pides Un like Es en plan Oh es que Oh un palo Oh es que No hacen más Que pedir Dudas like a las cosas Pues si me gustan Si Se llama Apoyar gratuitamente A un canal Vale vamos a ver Que vende este crack Igual vende algo Que es la polla Joder Aparte eso Que en el propio Randomizador He puesto Que los controles Sean invertidos Y los controles Invertidos Estaban guay En la Nintendo 64 Aquí pues no tanto Eh que he comprado Ah 20 rupias Por 20 rupias Buen trato ¿No? Fire Arrow Vale Flecha de fuego Me sirve Vale Tengo que mirar aquí Porque no estoy viendo Vale Tenemos el arco Que no lo hemos puesto aquí Esto aquí Esto aquí Así ¿No? Ahora ya empieza a ser otra cosa Necesitamos Para acabar la run La canción De Oda al orden Que no sé por qué Está aquí marcada La verdad Magia Y poco más Ah Hemos pillado La careta de café Y esta Y también hemos pillado El papelujo este ¿No? Sí Oh La música es un poco Super Mario ¿No? Mario Sunshine Concretamente La fiera de Deidad Me sirve muchísimo Más que nada Porque podemos hacer Tremendos saltos Por ejemplo Chequéate este ¿Qué ha pasado? Vale Green Poción Eso He visto runners Que juegan mayores más Y van tomando apuntes Cosa que yo no hice En su día Si hubiera tomado apuntes Por ejemplo La poción roja Y todo eso Lo podríamos haber pillado Más fácil Ah Este no vende cosas Ah claro Vende cosas Si eres un maldito Deku Si eres de la mafia De los Deku ¿No? Y no No soy de la mafia De los Deku Así que como no soy De la mafia De los Deku Me piro de aquí Cuando tenga la máscara Deku Volveré Cha 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 Chan Chan Así que para muchos Esta serie No tendrá sentido Porque es en plan ¿Para qué la vas a subir? Si no te vamos a dar Leque Ni la vamos a compartir Por Twitter Ni nada No es el Ocarina No es el El juego que sea Primero que a mí me gusta Y aparte que he estado buscando Como ya he dicho Sponsor Y si hay un sponsor Que Que lo apoya Pues mira Ya me vale más Que un pinche lique ¿No? De todas formas Desde que empecé A hacer reviews De cosas Mucha gente Se ha pirado Al canal Y aparte que son Pues eso Colaboraciones Que ayudan al canal Y ahora mismo Uno tuviese estos mandos No podría jugar Tendría que Pues eso O robar gameplays O pillarme yo un mando Todo lo que sea aportar al canal Siempre es bienvenido Así que Como siempre os digo No cuesta nada Dejar liques Oh El pendant Pues esto de aquí El pendiente este Es que no me acuerdo De la misión de Café Y del otro Debería Debería volver a la ciudad Y chequearme Cosas de ella Porque a las 10 Habrían Por ejemplo Lo de El ayuntamiento Vale Aquí No nos dan Bote Lo parece Y vamos a investigar Lo malo Del tarro este Es que No podemos tirar El oro En polvo ese Al menos por ahora Lo bueno Que si hacemos Otro ciclo Tocando la canción Del tiempo Vale Teníamos la La esta Si Si hacemos Otro ciclo Si que vamos a tener El tarro vacío Vale Esto se puede hacer Así Perfectamente Y a ver Que nos da Este crack Bueno Una pieza De corazón Que ni tan mal Deberíamos Haber venido Con más rupias Pero bueno Vamos primero A lo del ayuntamiento Luego A pillar Más rupias Podríamos hacerlo Lo de Esto Como se llama Los bomber Podemos hacer Muchas cosas En verdad Vale Esto lo active Si Vale Llegamos a tiempo El tiempo Lo tengo Ralentizado Si No Creo que si Vale El Papelujo Ese Lo que podemos Hacer Es Dárselo Al man Ese Que Está Geñando Y luego Ya la siguiente Run Intentar Dárselo A esta A la Madame No sé Qué Messi Bocayo Torizo Messi Bueno Este tío Cuando se pira De aquí Vale En lo que estaba Viendo De repente Más viewers Messi Pues Thank you I don't know Rick Vale Pues estamos aquí Haciendo tiempo Para que este man Se pide de aquí Objetivos de la run Insisto Una y otra vez Pillar magia Obligatorio Pillar Oda al orden Y con eso Podríamos terminar La run Fácil Ahora bien Me haría ilusión Tener Más máscaras Tipo Deku Porque les puse colores Lo que pasa es que No recuerdo cuáles Y tampoco Quiero hacer Spoiler De los colores Y por cierto La miniatura Que estáis viendo ahí Es la original No la editada La editada Pues la pondré Ya directamente En youtube Bueno ya Se han pirado Estos Vale Me da un hada Del templo Que a saber Donde Así que Como veis El tema De los De pillar Las hadas De los templos Se puede complicar Hasta el infinito Y más allá Vale Esto lo podría hacer Pero paso Prefiero tener bombas O algo Hablando de bombas Quiero pillar Ah por aquí no era Fuck Quiero pillar Lo que había aquí Fuera Y rupias Un montón de rupias Para ir llenando El banco Y ir haciendo La misión Pim pam Cositas Y tener ahí Un poquito De cash Vale Que no venga El chucho Que no venga El chucho Que no venga El chucho Que no me coma El chucho ¿Veis? Ese agujero En la rana Anterior Por el tema De las texturas De la ocarina Estaba tapado No se podía Entrar Pero bueno Que así Será que flipas Ah bueno Nero Shell Messi Lo bueno Es que es un ítem Que ya vamos A tener para siempre Independientemente De que guardemos La partida Rupias Rupias La azul Es la buena Vale Vamos al man Este de aquí A tirarle Del árbol Con toda Nuestra maldad Vale Tenía la capucha Del conejo Y la podríamos Usar La verdad Vale Vamos a tirar Al man Este Ahí estás En cuanto a texturas Yo creo Yo creo Que se ve Bastante Bien Así Lo he incrementado Obviamente Para que se vea Reescalado A No sé Si en 1080 O casi 1080 Algo así Vale Aquí nada No Jejeje Vale Vale Los agujeros Ya hemos entrado Ah Podemos llamar A Epona Pero para que Si no tenemos Ni poción Ni tenemos nada Bueno Let's go Podemos ir A preguntar Por qué Hace Ojalá Tener el cuaderno De los bomber Podemos Hacer lo De los bomber Ah Mierda Para que Puedo entrar Vale Igual no Vale El tío este Que estaba aquí Cagando Sale por la noche Nada más ¿No? Vale Aquí está La abuela La abuela Que nos daba Algo Si Escuchábamos El cuento De dos horas ¿No? Igual nos dormimos No lo sé Pues no A ver Vale La Pictobox Esto me sirve Que flipas ¿Dónde está La Pictobox? Que no la veo Aquí a la derecha Vale Algo es algo Aparte Podemos preguntar ¿Por qué hacéis? ¿Te has visto qué hacéis? Vale Nos dice que por la noche A las once y media Acordaos Y ya nos citará Para el segundo día Por cierto Lo de aquí No lo hemos pillado No, había un cofre Es el primer cofre Que hay que pillar siempre Que si son rupias Me voy a tirar aquí Farmeando unas cuantas Let's go Vale Vale, por la noche Había que hacer cositas También Estaba el man ese De la canción De las tormentas De chururí Chururí Vale Una puta mierda Lo acabamos de pillar Vale Messi Ah, vamos a ir a la tienda Ahora sí Tenemos dólares Para la noche Tenemos que hacer Lo de las Hostia Primero habría que Salvar a la viejuna Del ladrón Pues que es Mucho que hacer Vale, esto es la tienda De bombas O no Eh, no ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Un poquito De nada ¿No? Hay la rupia Vale Me gustaría Hacer también Lo de Lo del cartero No, lo del cartero No, lo de Ah, lo diré El maestro De la katana Vale Tenemos Double death Double death Defense Que como veis Los corazones Son Oscuros No se puede decir La palabra A ver ¿Qué tal se me da esto? Swarm man School Eh, nivel experto Vale, hay que hacer 30 puntos Ya vamos mal Ya vamos mal Ay, Dios Y tú por el maldito Botón Nos dejará Un intento gratis Igual No, no Let's go Ahí lo llevas Bueno Nos da para un intento Más Mierda Vale Pues paso Ay, Dios Qué vergüenza Me Me Pueden Los nervios Fuck Bueno Nevermind Tenemos por aquí Un sitio Donde farmear Rupees ¿No? Con la fiera deidad Fácil Además Por cierto Tenemos la canción De Oda al orden No, ¿verdad? ¿Y por qué La tengo aquí marcada? Ah Porque igual Esta es la de Pura ¿No? ¿Esta cuál es? Canción del tiempo Pues esta no es Esta es la de Nova Busenova Creo No, esa es la azul Bueno, whatever ¿Veis? Cuando le doy a la pausa Sí que sale La resolución Putrecilla 50 rupias Da este crack Por cierto Había una cueva Donde había dos De estos Por aquí cerca Sí Pero bueno Nevermind Vamos a matar El chiquitillo Este también Creo que se queda El target Mantenido Cuando no debería Vale Podemos ir donde Donde los Goron Si atino allí Claro Vale Luego iremos En el día 2 Porque aquí Lo que interesa Es que se haga de noche Que se haga de noche Pero ya Bueno Podremos intentar Lo del Bobo este A ver Chequeame esta Esto no se tarda Nada ¿Este nos dará El cuaderno De los bombes? O va a ser Para nada Vale Por aquí había uno Cuatro 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 Pero los quiero pillar Rapidito Pues si no Me voy a confundir Con los del remaque Y no es plan En el remaque Creo que había uno Escondido En una caja Pero era En la lavandería No aquí Aquí había otro Pero no en esta ocasión Vale Aquí podría dejar Todos los dineros Que de hecho Lo voy a hacer Que si Vale ¿Dónde está el niño Aquí? Ah, niño Ven Vale Faltan dos Que dónde están Por cierto Vale Aquí había uno Hemos pillado Uno de dos El otro estaba Aquí a la derecha Izquierda Que diga A ver Niño Ven Joder Que pesadilla Aquí a estos niños No les disparaba Yo ¿Dónde está el puto niño? A ver Niño Ya me tienes Hasta los huevos Falta uno Y de ese uno No me acuerdo Tiene que estar aquí ¿No? Ah Estaba aquí arriba ¿No? Vale Ahí está El El Goron Ese Que le habíamos robado La habitación Pero no tenemos La llave Vale Está aquí Todo el rato Ah Niño Ven Bueno Al que no vienes Pues mira Buen flechazo Menudo Astiarco Vale Eso no me hacía falta La verdad 24 31 5 Ok Vale Se nos va a hacer De noche ya Hay que acordarse Que a las 11 y media Era lo de Anju Así que ¿Qué podemos hacer Hasta entonces? Pillar rupias Pillar rupias O ir donde los Ahí se puede subir Haciendo un glitch Concretamente Allí arriba Pero no me lo sé hacer Lo puedo intentar O no Pero en plan Con O igual con esto Si se puede En plan fácil A ver No creo La verdad Ah Ah bueno Pues sí Bueno Me sirve Las malditas hadas Vale Aquí podemos esperar A que se haga de noche Y Hablar con el man Este de aquí Ah bueno Que ya está aquí ¿Qué me das? Oh La carita de los gorón Me sirve muchísimo Porque queríamos ir Donde los gorón La verdad La 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 Ah pero no Tenemos magia Es la putada primera transformación vale esta la teníamos en color black lo cual es bien ah, lo que no tenemos es la canción de de vuelo eso si es una tocadura de pelotas oh, que pena bueno, igual unos corazones extra nos vendrían bien vale, aquí hemos llegado a entrar igual si I don't know a ver vamos a poner esto y oh fuck es que no veo la maldita cámara de los años 2000 fuck vale, este fuera y este fuera vale, aparece el cofre o sea que no hemos estado aquí podríamos ir al cañón ikana entre otras cosas vale, poción roja me sirve no porque no tiene bote ah, podemos hacerle las pictografías lo que no sé si estará cerrado ya pero bueno, lo vamos a intentar let's go 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 vale, podemos activar también el el punto de vuelo este de aquí pero lo que sí que me cundiría es dejar los dineros eso también es verdad o en su defecto comprarle al Tito Tingle al Tingle al Tingle que había que hacerle una foto no ah bueno, primero era una foto al pulpo y luego a Tingle creo Red Potion anda, mira ah, lo que íbamos a hacer es darle el el papelujo al otro man de allí al que estaba haciendo poco pero bueno, eso lo podemos hacer más tarde, ¿no? vale, vamos para allá vale, la careta hay que ponerla aquí importante ahí lo llevas faltaría la careta de Deku y la del Zora y magia a donde los Deku podría entrar con la fiera de ida fácil o haciendo un mortal hacia atrás ya lo hicimos en series anteriores bueno, serie anterior porque de mayor a solo hemos traído una run de ocarina creo que lo menos cuatro ahora, let's go vale, por aquí hemos visto que hay nada porque habría que hacerlo de la abuelita y la posada cerraba a las ocho, ¿no? luego ya, si querías entrar tenías que colarte por arriba y hacer mierdas era por aquí igual no faltan cinco minutos no, quince quince, quince minutos que suena es que como los sonidos están cambiados vale, antes de que cierren antes de que cierren igual aparece más tarde por cierto aquí nos está yendo un poquito el color ah, claro porque no está ahí bien visible fuck esta nos va a echar de aquí a las ocho y media nos echa pues nada a esperar a que salga el el mando el popo podéis aprovechar para dejaros un like o compartir el directo cabrones vamos bien estamos ready yo creo que nos van a echar o igual no nos echan porque tenemos la llave que no tenemos teóricamente tenemos la llave si no el otro estaría no estaría afuera mejor dicho o no mierda como entro no puedo entrar hostia pues hemos cagado hemos cagado que flipas porque claro ahora no podemos ir donde Anju porque no tenemos la la máscara Deku a no ser vamos a ir donde los bomber a ver que nos cuentan por cierto aquí no me dan algo este man no nos da nada en plan igual hay que hacer el primer ciclo obligatoriamente no lo sé vale let's go vale podemos hacer lo de los bomber sí pero también quiero seguir intentando lo del Sworman el maestro de la espada y aquí no era bueno siempre lo que podemos hacer es al final de todo darle la cartita la cartita al cartero o en su defecto entrar pero es que creo que no se puede entrar donde donde el bar sin la careta del repartidor de leche xd vale tenemos aquí estas cracks que por cierto no tenemos la canción canción de curación loco volvemos a vernos señor maestro ah que este solo abre por el día ah igual es por la careta en plan no estamos en carnaval gilipots quítate la careta me la quito no problema ahora vale esta vez pinta mejor preferiría mantener el botón del target pero bueno ya no se puede hacer nada es que así no no me gusta mejor mantener que que darle una vez vale que me da careta de postman vale messi no es que sea aquí la mejor recompensa del universo pero vale a las 11 tenemos que salvar a la viejita del ladrón nos dará tiempo de ir donde los bomber o así vale chequearos esta porque es fácil lo que pasa es que hay que usar esta careta no hace falta en verdad lo vamos a hacer de la forma normal para que no digáis no es que con esa careta así cualquiera nada más si messi y te ahorras pues eso un minuto de acordarte de la contraseña no se que a vamos vamos con el tiempo pegado al culo pero bueno messi por cierto esto se está grabando así es lo que os digo esto igual en youtube se subirá a a aparte tengo que hacer más miniaturas de más episodios igual subo la serie entera y me marco un folagoro en plan cada no se cuantos leque bueno ya lo intenté en su día pero bueno en esa serie llegamos a 50 poca broma vale lágrima de luna que a priori sí que parece ser vamos a ver vamos a ver qué era en verdad por cierto me estoy asando la llave ojalá haberla pillado antes a tiempo vale por aquí no hay agujero ni hay nada vale pues a ver si me da tiempo a volver a la posada la posada como se llamaba en español que claro ya os digo que para poder jugarlo randomizado tengo que jugarlo en inglés y lo que era la polla de este juego en el año 2000 es que venía ya en español que diferencia uno que venía de locarina en inglés y luego el celda de equis que es el link to the past que también venía en inglés en la game boy era como oh dios mío por fin un celda en español y luego ya más tarde vinieron los oracle pero cuando vinieron ya llegaron tarde era en plan bueno ya para aquí vale puedo entrar puedo entrar porque tengo la llave no por otra cosa vale pues ya que tengo la llave voy a entrar aquí era donde estaba el cofre chequeate este cofre crack a ver mierda ahora empieza de corazón así y aquí pues nada esperar a que llegue las once y media no a ver tengo la canción de tal veis así uno no se lía con los botones los botones de toda la puta vida que es eso de LRX no se que eso es una invención vale ya pronto llegamos a la hora por cierto la hora de de café de hablar con café a que hora es si es que se puede ah bueno lo que había que hacer es teníamos que pillar una carta que no se si esta en el inventario creo que es esa roja luego mandársela a café y café nos daba el collar el collar lo tenemos ah bueno ya iba a raguear digo esta tía no viene eso me jodió bastante en su día en la versión original que decía ahí a las once y media y a las once a las once y media es cuando empezaba a salir de la habitación y miras 50 rupis mese mese vale a este le damos papel del culo oh donde está el papel oh mierda esto se podía hacer en el original creo que no el poder cambiar de objeto creo que como no se daba la situación ya ahí vale aquí tenemos al crack limpiándose el arco del triunfo bueno razor's war hubiese preferido la otra la verdad pero bueno solo dura 100 en golpes vale pues descartado eso no hay que hacerlo la siguiente vez dado que podemos conseguir la tercera mejora directamente vale vamos a depositar los dineros que no son pocos la verdad vale la putada es que a la viejuna a la abuelita de las bombas ya la han robado o sea que no podemos hacer nada vale voy a depositar y ahora vamos a echar un vistazo a ver que venden en la tienda de curiosidades tienda que habrían solamente por la noche ¿no? a las 10 concretamente y luego si el ladrón robaba vale esto igual es en en el día 2 vale pues en el día 2 hay que enterarse bien de lo que venden vamos a intentar hacerlo de las pictografías y las mierdas y aquí no me acuerdo como uno se subía has been jinxed jinxed es maldito ¿no? I don't know right what o sea cuando aparece un lobo hace el ruidito del link cuando recibe un golpe es ok yo me voy a poner la cámara pictográfica echar aquí unas fotos que flipas solo se puede hacer una ¿no? a ver mierda ¿subes o no subes? a ver hijo mío debería ralentizar el tiempo pero bueno ya lo dejamos para el día 2 a ver esto creo que no valía así se me ha congelado esto y si es que se congela con la cámara pictográfica un poquito vale pues let's go esto igual ya para el día 2 no sirve o si sirve vale mmm pillamos las 20 rupias más que nada porque todavía no quiero hacer lo del viajecito tenemos que mirar que más fotos se podían hacer para este man y una de ellas y una de ellas era indiscutiblemente la la del tonto este al tingle por cierto ¿dónde está tingle? aquí ti 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 tin 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 a ver así servirá igual si por cierto por cierto vaya lagueada se pilla con con esto a ver así mejor ti 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 tin 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 contigo quizás otra a ver otro cuarto de corazón aquí debería haber venido con rupees mierda debería haber venido con rupees también deberíamos haber ralentizado el tiempo porque seguramente en la tienda de la bruja nos venden algo guay algo chido y no no llevamos cash pero bueno echamos un vistazo a la tienda a ver qué tiene y luego pues ya vendremos bueno como no voy a llegar ni de coña a lo de la hermanita en el día 2 es cuando ya sale a buscarla bueno vamos a chequear qué hay por aquí hola buen día vale tenemos lente la verdad que la quiero comprar mierda vamos a mirar precios 60 20 por 20 un poquito tontería vale tengo aquí notificaciones de cosas que es esto never mind vale aquí no vamos a hacer nada porque llegamos ya tarde a todo la espada nos la van a quitar seguramente al guardar y si no al guardar cuando usemos los 100 golpes así que nos piramos de aquí vale por aquí no había otra gruta no había un agujero aquí arriba no creo que no vale ahí podemos pillar peces vale podemos intentar ir donde a la montaña de la muerte también un poquito solo por puro puro investigar si, 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 si si, si, si vale hemos encontrado un montón de sitio donde nos han dado poción roja pero bueno no tenemos magia para usarla la lente que no hemos comprado y aquí nos la van a pedir pero bueno nos vamos adaptando ojalá el gancho también lo más worth ahora mismo sería hostia de los los puñetazos son rosas madre mía madre mía no seré yo malísimo me han puesto fino bueno igual es el target este de mierda debería cambiarlo se podía cambiar en el menú o si lo hago con el randomizado directamente da igual lo que toque que nos van a dar de hostias igual a ver digo me cargo a la araña esta y pillo el corazón este de aquí pero ya veo que no y esto no lo salta en serio que cutre no ah bueno ahí si parece que aquí hay corazones macho hay uno y ya está vale lo que espero es que no esté randomizado el tema de pillar cosas con los tarros como ya hicimos una vez y fue un cagadón que flipas porque ibas a pillar agua y de repente no era agua era un nada y luego la leche era otra cosa por cierto vacas no hemos visto vacas pero tendremos que verlas la canción de vuelo también interesante de pillar aquí también hacía falta la lente de la thru y no tenemos nada ah bueno lo que sí que tenemos pero cuánto me van a cobrar por esto lo que sí tenemos es el el este para mejorar ah pero no tenemos flechas bueno no tenemos magia si tuviera magia igual podía quitar el hielo y darle la espada a ver que a ver que nos dan de aquí fat watcher se quita con agua caliente esto en serio no era con bueno con una flecha creo que también valía nevermind quedará ahí como pendiente tendríamos que volver a pillar la la espada esta pero no estamos tomando apuntes fijaros que al final bueno al final no al principio de la serie he dicho tenemos que tomar apuntes porque luego pasa lo que pasa y no estamos tomando apuntes de nada y aquí primero primero que nada nos vamos a caer por no tener magia y nos vamos a comer una B me gustaría por lo menos mirar la tienda de los Goron ya ves tú por si hubiese algo de interés ah bueno tenemos aquí un Tingle algo algo mierda buen timing vale aquí había agujero de hecho ahí arriba también había agujero de hecho vamos a ir arriba primero pero creo que era obligatorio con bombas con machacar se podía no pues vaya mierda al machacar debería hacer el mismo efecto que el martir magatón pero no tiene que ser con bombas a ver que nos vende este crack no thanks debería comprar la poción roja por si fuera con tarro pero como no me fío ni una mierda aquí si tuviese me devuelvo insisto un poquito de magia podríamos entrar ahí con la con la flecha de fuego pero no vale antes de entrar aquí podríamos mirar allí donde los cofres cofres invisibles que luego para volver no estaba el búho el búho te indica como ir pero no como volver aquí si tuviera el gancho igual con el puntero del gancho me podría apañar pero no se va a dar el caso aparte creo que en cada randomizado de estos te van poniendo las piedras estas aleatoriamente se viene soberana paliza al tipo link vale cuarto de corazón no me disgusta mierda mierda ah bueno si tenemos esto fácil y magia esto ya si que nos da la vida vale podríamos haber comprado esto pero nada no teníamos ahora si tenemos rubias lo que no vamos a tener la magia es naranja que bueno eso hay gente que se crea la rank con solo un corazón aquí no está el búho para para ponernos plumas lo que estaba diciendo que hay gente que empieza las runs creo que empezamos una nosotros igual así con tan solo un corazón mierda y no tenemos la canción de vuelo en serio también eso es una puta mierda song of time podríamos hacer la del song of time pero es que no yo quiero salir de aquí normal a ver vale eso me indica que ahí se podría mierda mierda oh dios oh dios no esto se hacía con el gancho porque no necesita gastar flechas vamos ahí con el puntero y ya está en verdad no sé cómo es esto es ensayo y error es uno dos te caes bueno por suerte no me estoy matando ahora sí podríamos hacer oh mierda podríamos hacerlo de lo de la espada pero capaz y me cobran 50.000 rupias vale vamos avanzando yo creo que no me quitan vida aquí por algo porque saben que random maiser y tienen piedad a ver sé que eran dos saltos y luego eran como dos para la izquierda pero no lo tengo claro mierda uno dos lo lógico sería para allá hemos hecho como una especie de ese no esto va va a ir para largo creo que lo que voy a hacer para ahorraros tiempo es darle aquí a la pausa por fin lo que ha costado esta mierda macho vale ya podíamos ir a lo del horno que de hecho creo que lo vamos a hacer ya ves tú que tontería jiji y debería entrar primero aquí pues igual sí me ha costado lo que no está escrito por suerte esa mierda no me quitaba vida imagino que el randomizer entiende que es posible que no tengamos ahí la la lente de la Zuru vale quiero echar un vistazo a ver que hay allí que es eso 20 rupias si 20 rupias que es y pues eso mucha suerte hemos gastado unas cuantas horas valiosas del videogame bueno horas no me refiero a horas ficticias del juego aquí puedo entrar let me check vale hay pura mierda a ver a ver ¿cuánto está el cuarto corazón este? 80 rupias te lo puedes meter por donde yo te diga vale pues no vamos a pirar aquí al niño este ya vendremos a a molestarle en otro momento porque no tenemos ni la nanagron ni nada así que let's go que luego eso a saber cuánto nos quieren cobrar igual solo con el oro valía pudiera ser es que ahora con magia rosa que bueno el gorón a ver a ver igual del día 2 al 3 no se hacen el apaño suscríbete y dale like si quieres sin suscríbete dale like si quieres ni ni no ni vale ahí ya nos están pidiendo el polvo de oro de lo que cagó ya tú sabes a café a café y cuando había que ir a darle las cosas vale ahora estamos sin espada hasta tu marro ¿no? ah no vale lo que podemos hacer ah bueno igual no iba a decir podemos ir a por pociones rojas pero primero que nada a saber dónde las he conseguido antes que casualmente estaban con estaban con el tarro con la mierda esa y no podía pillar las las pociones rojas vaya vale vale con estas 62 rupias creo que lo que voy a hacer va a ser ir por la lente de la verdad porque la lente de la verdad no es una máscara como tal que nos sirva para mucho pero si es un buen ítem y ahora que tenemos magia pues sí que nos va a servir lo que más me haría falta ahora mismo sería la máscara de Q y la canción de curación ah uh vale me meto por aquí porque porque yo ah por cierto Link también tiene ah también tiene magia de colorines ah bueno pero no tiene la tocha todavía let's go también tenemos que ir a mirar a la tienda de curiosidades importante que no se nos olvide lo que pasa es que en la tienda de curiosidades había objetos que valían más de 99 de rupias ¿a que sí? pudiera ser bomba ahí te quedas cruz también podríamos hacer el tema de los minijuegos pero es que son carísimos bueno ya veremos recuerdo que me costó bastante aparte ahora tenemos los controles invertidos lo cual es una mierda y vamos a fallar un montón de pollos vale vale ahí se va la bruja entonces no le podemos comprar nada si se va la bruja al bosque no podemos comprar ya la lente de la verdad pues nada nos piramos lo que sí que podemos hacer es matar al octopus ese by the way con flechas normales también te lo digo por cierto aquí tenemos nope ah bueno sí sí tenemos voy a decir alertas de twitch y sí sí tenemos vale aquí mierda iba a decir nos transformamos en fiera deidad y fácil que nos va a reventar el veneno sí pero hay que intentarlo luego para volver igual moramos es que los saltos que pega esta cosa también tiene tela de cara la fiera deidad nanananana si yo voy a saber que es para 20 rupias ni vengo vale yo creo que más no voy a avanzar ya volveremos porque quiero volver a la ciudad a ver si puedo hablar con café o alguna mierda de esas puedo pillar el hada o igual no pues mira que lo desmorzilla o mato a este que también da vida y ya está buenas ultra chiquitito bueno y aquí en su día me sabía subir pero ahora no tengo ni paciencia para intentarlo que habrá que intentarlo sí a ver si puedo entrar con el café y este he's locked cuando había que hablar con este man joder está ahí ¿no? no déjame entrar perro pues nada que le den mucho porco pues nada ya solo nos quedaría mirar la tienda de curiosidades aquí ¿qué hay? nada nuevo nothing new under sand pues nada vamos a dejar los dineros aquí y me va a tocar sacarlos sí a ver que nos da magia ya tenemos oh maldita shit pues nada vamos a ir pillando más rupees por hacer tiempo hasta la noche ah bueno aquí tenemos la máscara gorón podemos romper esto así un puñetazo y para nada vale entonces el otro agujero que había por aquí cerca que contenía había un agujero por aquí este 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 que tiene más de lo mismo anda hostia la mierda en verdad para pasarnos la run solo nos haría falta oda al orden y ya está y ya está por eso hay gente que se pasa los juegos estos bueno las runs en un ciclo porque tienen mucha suerte o se miran spoiler aquí no podemos hacer ni mierdas no o sea da igual lo que haga no no tenemos el hada de aquí tenemos el hada de medio juego menos esta de aquí lo de las hadas es una locura no debería haberlo randomizado también es que es una putada ir a una tienda y que veas que puedes comprar una hada extraviada anda que la den por culo dame algo útil bueno es eso o un mapa un mapa también te puede tocar vale pues aquí hemos dicho que vamos a esperar a lo de la tienda esta de mierda por cierto en otras versiones cuando llovía el juego se petaba madre mía estaba dándole a la palanquita que no era no sé si era por la tarde deberíamos insistir en lo de café por cierto aquí en todo lo que llevamos de rato no hemos puesto esto bueno vamos a ir donde café por los jijis no por otra cosa que llegaba un momento en el que se podía entrar no sé ese el horario este va a seguir aquí si en un par de horitas se puede pillar muchas cosas lo que no me acuerdo es de la misión del tonto este así como da a tener en cuenta y todos los pasos que hemos hecho de la misión de café y anju pues igual ahora no sirven de una mierda ¿por qué? porque sé que había que entrar en algún momento de la vida pero no sé en qué orden ni en qué pasos ni nada lo que hicimos fue hablar con anju con la careta nos citó a las 11 hablamos con anju y poco más creo que nos hemos saltado el tema de la carta que nos da que hay que entregarla un buzón pero como no tenemos esa carta pues igual por eso no podemos entrar who knows chihlipuf tampoco hemos podido salvar a la maldita viejita hostia casi tiro el monitor a ver esto que es ok vale lo que quería hacer es poner el tiempo normal y de aquí me salta algo así además esto no sí ah no hemos dicho que no hemos podido porque ya el segundo día la señora brujita se pira de ahí y no hemos conseguido la gran cosa un tarro que no lo he puesto ya está a la 10 pm una vez completemos esto vamos a volver donde la espada que hemos dejado ahí todos los oros en polvo y a ver qué tal por cierto esta vez he puesto tenía en casa del otro micrófono que compré un anti-popping de esos o sea lo que es es como una raqueta que lo pone delante del micrófono y en teoría se escucha puta madre eso nunca lo he usado y para una vez que me da por usarlo lo he apretado bueno lo he puesto en la mesa y creo que me estoy cargando la mesa porque es hierro y roza una movida así que no sé imagino que esto estará pensado para que lo pongas en los brazos esos de youtuber que tienen los youtubers es que prefiero una peganita estas así la verdad lo único que es incómodo para el tema del teclado ya está oh ya ves tú qué crimen bueno que me abre la puerta o qué desgraciado que quiero comprar leche que esté pues antes de que te fueras hemos llegado a ser tres ahí en el chat a tope bueno en el chat de viewers pasa es que como tengo puesto lo de que si no me siguen no pueden chatear pero es que prefiero tenerlo así a que me hagan lo de la otra vez la otra vez puse que bueno entró alguien me dio follow digo gracias por el follow no sé qué me empieza a soltar que está jugando a no sé qué juego de pokemon y luego me quita el follow y va pues la próxima vez pongo que sé yo que me puedan escribir si me llevan siguiendo seis meses en plan youtuber de estos cabrones que no es que es por seguridad no vaya a ser que me hagan spoiler en un juego de milo de 1984 y tal pues aquí haciendo tiempo cabrón era la 10 ahora no no me pone open toma open vale este como no puede ser tan guarro vale pues me compras esto o ese yo en serio vale aquí lo único que hacían es comprar basura pero no se supone que venden cosas también y este man vende más cosas o no aquí yo recordaba que vendían al final una una máscara pero no sé qué había que hacer bueno pues te compro esto no gracias si compro bunches cero bunches claro como no tengo la bolsa de bombas pues nada legalmente no debería ni ponerlos aquí pero bueno vamos a depositar las ropias y volvemos donde los locos esos que por cierto el gigante ese de de la fragua donde el pico nevado también tenía un lore lo que pasa es que no me acuerdo he visto streamers de Elden Ring diciendo que Breath of the Wild no tenía tanto lore como Elden Ring digo la madre que te parió ahí se me hincharon los cojones porque coño si no tuviese el lore no hubiesen hecho un libro y otro juego el hirule guarros ese más lo que no no se sabe por el tema de que se pueden hacer ahí 20.000 líneas temporales y mierdas y Elden Ring bueno toda la historia del juego te la cuentan en la intro o sea mucha historia no tendrá muere perro has visto como molan los puñetazos rosas del goro por eso tengo ansia de conseguir las otras dos para ver si tienen efectos los efectos los puse yo pero no sabía yo que era el tema de los puñetazos por ejemplo yo todos los sitios donde vi que se podía modificar el color yo le puse otro color en plan ala que vea que vea la gente que hay lujo por ejemplo esta es transparente con el blanco si tuviese la magia entera la magia doble primero que la barra de magia sería de otro color creo ya no sería naranja vale pues vamos a cambiar aquí el tiempo vale vale la siguiente run lo que quiero hacer es pillar la la lente la verdad y a todo aquel que le pueda dar poción roja dársela vale este man ya me ha hecho la espada o que la máscara zora me sirve y no me sirve a la vez vale ah bueno no hace falta equipársela lo que hacía falta equipársela así o así es esta me sirve que flipas a ver como es oh y es blanca lol y la magia como era la magia ah la magia es amarilla lol que guapo te entra este zora en tu casa y que haces le das un premio por el estilazo hasta que flipas el goron tiene la esta en en black si de hecho en el original la electricidad esa era azul porque precisamente es electricidad como las mantas rayas no como las esta como se llama las morenas a ver pero la idea es simular una morena de esas cuando ibas nadando tu le dabas al botón y vas haciendo rayos no se si se llaman morenas bueno pescados eléctricos pero mola a intentar pillar más money ah lo que si que puedo hacer con esta máscara es entrar en el agujero ese que había y necesitaba si las anguilas las confundo con las angulas las angulas son las las de navidad la agula del no vale voy a quitar esto voy a poner esto por cierto hay que acordarse que estamos en el día final poca broma era aquí donde se usaba no es que en blanco mola mucho vale lo que no mola es la puntería que tengo y lo del target tampoco mola lo tengo en pulsar y no en mantener pero bueno he caído una hada extraviada no me jodas un puto hada extraviada de mierda ya lo pueden dar por culo vale puedo pillar el otro el otro cofre que había aquí al lado ese de ahí bueno en verdad podemos ir full yolo podría ir también al tema de pero es que necesito más más tarros aunque había un truco para el tema de los huevos zora para auto clonarlo por así decir pero no me acuerdo cómo se hace ojo ya puedo llevar 40 flechas para metírmelas todas por el culo bueno lo que sí que puedo hacer es ir al tingle había un tingle ahí en donde lo zora bueno varios en verdad oh dios a ver ole y a ver que se cuenta ojo vale antes de que se me olvide por aquí por aquí atrás había un agujero con algo gratis a mi no le puedo salvar porque no tengo la canción de salvar a nadie cuarto de corazón de corazón o de croissant who knows ping no llevo muy bien el tema el botoncito de mía gata vale, por aquí sé que había otros 300.000 cofres pero ahora mismo no caigo no caigo en sus ubicaciones vale, sí que había un un puzzlecillo por aquí con un ítem gratis pero primero, vamos a lo primero ¿dónde está el maldito Tingle? bueno, yo cada vez que veo gaviotas me acuerdo del Wind Waker y los malditos pulpos a ver, ¿dónde está el Tingle? madre mía, la puntería a ver, ¿qué me vendes? crack Mr. Firey Recovery Heard es que no, gracias no quiero gastar rupias en esas tonterías todavía no he visto un Tingle que me venda algo útil bueno, sí, el de la flecha de fuego pero aparte no he visto nunca un Tingle que me dedica, qué sé yo te vendo botes o te vendo la espada del granada vale, esto era un minijuego también que era bastante complicado había que romper todos los jarrones de una y si no los rompías los tenías que pagar y eso era una maldita ruina dicho sea vale, aquí abajo donde estaba el coso ese y había un cuarto de corazón en la versión original ahora bien, aquí que habrá no me jodas otro bicho de estos no veis, porque no me gusta ir ni siquiera a los templos y sobre todo no tener nada que ver con los templos te encuentras mierdas de estas que no sirven para nada en el Ocarina no sé si habrás leído los comentarios pero había alguno que decía y por qué no lo randomizas más y pones las esculturas aleatorias eso sí que es una puta rayada igual la run se te va a 7 horas y sabiéndote el juego rapidito pero las hadas es un asco vale, y encima por aquí no quería ir estamos en el día final que no se nos olvide que aquí con la broma de jijijaja se nos puede ir la partida a la mierda por no guardar vale, vamos a hacer esto ya que estamos aquí de hecho fíjate la la máscara Zora en el tracker parece un maldito alien no mola no mola mola la del original oh, un cajado de corazón que rico vale, yo solo quiero entrar allí si es posible porque sé que hay una tienda aquí una tienda en la que poder gastar rupias Laura Crax vale, aquí está la tienda y véndeme mierda crack 60 rupias pues mira te lo he de comprar pero aquí rentaría ah, bueno son 90 por 90 rupias te dan 100 vale ya que estoy aquí voy a pillar aquí es donde se venía de toda la vida a pillar magia vida y toda esa mierda vale faltaría la canción de esta tía mira como haya un objeto obligatorio en el tema de los huevos es lo que más odio de este juego diría yo de tener que pillar los huevos ahora de hecho es de las típicas cosas que luego con los años te das cuenta de que los creadores del juego dicen hostia pues igual me pasé que ha pasado con muchos juegos que no pasa nada por ejemplo el Alice Madness acabaron los creadores diciendo coño pues había puzzles que eran innecesariamente largos y que no pasa nada son cagadas al propio Fideo Kojima decía que el Death Stranding un 70% de los juegos es un coñazo que te cagas infumable pero ¿qué pasa? no pasa nada se dice y ya está oh mira una poción vendrá con con tarro si está así que viene con tarro vale pues habrá que venir aquí a por la poción roja a no ser que la pueda ah no pero no la puedo dar a nadie porque la que nos vendía la lente de la verdad se ha pirado esa es una y el otro necesitamos la lente la verdad vale ¿dónde se daba la canción? mierda era aquí hola soy Mikau y tuve un pringado afuera vale la canción me la sé vale te lo prometo pero no me acuerdo los botones joder joder hola por suerte la cinemática la cortan ¿no? ¿o no? oh no mierda de hadas de prefiero caretas macho caretas por eso no me gusta randomizarlo tanto se me ha ido la flapa eso ya os lo conté que prefiero randomizarlo más o menos normal y dejar muchas vías abiertas por si la serie va mal que no se ha apoyado a lo que sea pues pum tiramos de ir al castillo y ya está ahora bien randomizarse un 100% hay que fumarse 20 porros incluso spellrunner se pone en todo randomizado al 100% y se tiran 9 horas y haciendo todo rápido vale me merece la pena volverme por 30 rupias no es verdad vale de tarros tenemos 2 pack a ver por aquí atrás no había cofres ni nada no todavía no han pillado ninguna puta canción esa es otra bueno tampoco me acuerdo de todas las misiones que esa es otra también misiones del tipo ah pack de si ayudas a Pepito a tal hora te dan algo de esas la verdad es que pocas pero bueno por aquí si que es verdad que había un montón de cofres me gustaría mirarlos por lo menos vale ahí está café no me cago pero no le puedo salvar no tenemos la canción de curación aquí había cofres no me engañen o era allí igual era allí igual era allí igual era allí vale el caballo donde está allí a ver caballo ven y nos tenemos que pirar no tenemos magia yo creo que como primer ciclo lo podríamos ir dejando por aquí me gustaría hacer otra miniatura a ver si encuentro es que es muy jodido encontrar imágenes antiguas como la que tengo ahí puesta ahí donde pone randomizer abajo pues esa imagen me costó bastante encontrarla es la portada original del juego original pero añadiendole el monigote a la derecha vale seis minutos en seis minutos me limpio el culo gente pues yo creo que lo vamos a dejar aquí más o menos voy a dejar las rupias pues si verdad y ya para el siguiente sabemos donde hay una poción roja y vamos a empezar a hacer cosas ah vale a este este no se podía hacer lo de los diez segundos no está hecho polvo ya aquí debería haber cogido la carta que la tenía y ahora le he dicho venga ánimo crack puedes entregar la última carta pero no va a pasar vale vamos a visitar la tienda del tondo este a ver si tiene algo creo que en el último día si tenía algo menuda chusta cien rupias otra cosa igual no llegamos a salvar al al bobo ese de bueno a la abuela entonces aquí no tenemos el objeto extra que podría haber así que nada lo que vamos a hacer va a ser eso depositar las rupias tocarnos una canción de guardar y asegurarme de que se guarde quizás otra que ya sabemos cómo son los emuladores estos de nintendo paga pues nada como primer ciclo todo ha estado bien lo que pasa que hay que quitar esto a mierda pero dónde está el tracker hay que quitar esto hay que quitar esto hay que quitar esto y esto que dónde lo hemos conseguido ah debería haberlo apuntado pero mala mía es lo que hay guardamos y despedimos por aquí este episodio que va a ser subido pues a saber a saber cuándo pero por ahora hasta la próxima cracks